Rusia ha dado el paso de utilizar criptomonedas para pagar transfronterizos, según lo aprobado por la Duma Estatal rusa. Esta medida busca burlar las sanciones comerciales y financieras impuestas por Occidente tras la guerra en Ucrania, que han intentado aislar a Rusia del sistema financiero internacional. Con sus vastos recursos, aún necesarios en Europa, Rusia se ha visto obligada a buscar métodos alternativos para continuar con sus negocios. El uso de criptomonedas se presenta como una solución para facilitar el comercio directo con socios más cercanos y reducir la dependencia de sistemas tradicionales, como Swift, que pueden conllevar riesgos de sanciones. Esta iniciativa no solo apunta a mejorar la eficiencia en las transacciones, sino también en establecer un sistema financiero paralelo que podría desafiar la hegemonía del dólar estadounidense, especialmente dentro del bloque BRICS. Los detalles a continuación Rusia enfrenta sanciones severas de Estados Unidos y sus aliados desde el inicio del conflicto en Ucrania. Estas sanciones han impedido a Moscú realizar transacciones financieras internacionales, afectando su economía y obligando a Rusia a adaptarse a nuevas condiciones comerciales. Para sortear estas restricciones, Rusia ha comenzado a utilizar criptomonedas en sus pagos transfronterizos, un movimiento estratégico para mantener el comercio activo con sus socios. La aprobación de las propuestas de ley en la Duma estatal marca un hito importante en esta nueva política económica. La adopción de criptomonedas por parte de Rusia no es solo una respuesta a las sanciones, sino también un paso hacia la independencia del sistema financiero occidental. Al implementar este método, Rusia espera evitar los retrasos y complicaciones asociados con las sanciones y los sistemas tradicionales de pago. China e India, dos de los principales socios comerciales de Rusia no están sujetos a las mismas presiones de sanciones por parte de Occidente. Esto facilita el comercio bilateral utilizando criptomonedas, lo que podría establecer un nuevo estándar para las transacciones internacionales. Rusia ha encontrado en estos países aliados que pueden actuar como intermediarios en su comercio con otros mercados. El Banco Central ruso ha expresado su descontento con los métodos de pago actuales que generan demoras significativas. La implementación de criptomonedas promete agilizar las transacciones, ofreciendo una alternativa más rápida y eficiente. Turquía y los Emiratos Árabes Unidos son otros ejemplos de países con los que Rusia podría fortalecer su comercio a través de criptomonedas. Estos países, aunque también expuestos a la presión occidental, han mostrado interés en formas alternativas de comercio que pueden mitigar los riesgos de sanciones. La posibilidad de utilizar criptomonedas es vista con buenos ojos por estos socios comerciales. El impacto de esta medida en la economía global podría ser significativo si otros países sancionados deciden seguir el ejemplo de Rusia. La creación de un sistema financiero paralelo al SWIFT, promovido por el Kremlin, podría cambiar el panorama del comercio internacional. Los BRICS, en particular, podrían beneficiarse de una moneda independiente que permita transacciones fuera del control del dólar. En términos de seguridad, el uso de criptomonedas presenta desafíos y oportunidades. Por un lado, ofrece mayor anonimato y rapidez en las transacciones. Por otro, implica riesgos asociados con la volatilidad y la regulación. Rusia deberá navegar estos desafíos para asegurar que su estrategia sea exitosa. El respaldo del Kremlin a un sistema financiero alternativo refleja su deseo de reducir la influencia occidental y fortalecer su autonomía económica. Esta propuesta podría inspirar a otros países a considerar opciones similares, sobre todo si Moscú promueve esta perspectiva en la reunión BRICS de este año, lo que aumentaría la adopción global de criptomonedas para comercio internacional. Por suerte, ya hay ejemplos de casos similares, como el de El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, se ha convertido en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Esta decisión ha generado un gran interés y controversia a nivel internacional, sirviendo como un ejemplo significativo en el uso de criptomonedas a nivel estatal. Al igual que Rusia, El Salvador enfrenta desafíos en la implementación de esta tecnología, incluyendo la volatilidad de la criptomoneda y la necesidad de infraestructura adecuada. Sin embargo, Bukele ha ejercido esta iniciativa como una manera de modernizar la economía salvadoreña con éxito. El Bitcoin Law de El Salvador ha permitido a los ciudadanos usar Bitcoin para todas las transacciones, lo que ha atraído la atención de inversores y empresas de tecnología. La medida ha sido apoyada por la creación de una billetera estatal, Chivo Wallet, que facilita el uso de Bitcoin para la población. Este enfoque ha sido un modelo para otros países que consideran adoptar criptomonedas a nivel estatal. Al igual que Rusia, El Salvador ha enfrentado críticas a nivel global, sobre todo de aquellas instituciones que se benefician de la hegemonía del dólar. Organismos internacionales, como el FMI, han expresado advertencias sobre los riesgos financieros asociados con la adopción de Bitcoin para intimidar a El Salvador. Sin embargo, Bukele ha defendido la medida como un paso hacia la independencia económica y la innovación financiera. En el contexto de Rusia, la adopción de criptomonedas para pagos transfronterizos puede ser vista como un intento de replicar algunos de los beneficios observados en El Salvador. Sin embargo, mientras que El Salvador busca inclusión financiera en modernización, Rusia está más enfocada en un tema de guerra financiera, en donde le permitirá evadir sanciones y mantener su comercio internacional. Ambos casos, sin embargo, destacan la creciente importancia de las criptomonedas en la economía global. La experiencia de El Salvador con Bitcoin también muestra los desafíos regulatorios y técnicos que Rusia podría enfrentar. La necesidad de una infraestructura robusta y de educar a la población sobre el uso de criptomonedas son aspectos críticos para el éxito de cualquier iniciativa de este tipo. Además, la volatilidad de las criptomonedas representa un riesgo significativo. En El Salvador, la fluctuación del valor de Bitcoin ha impactado la economía local, generando tanto oportunidades como desafíos. Rusia deberá desarrollar estrategias para manejar estos riesgos si quiere utilizar criptomonedas de manera exitosa. Más es indiscutible que cada vez más países están tomando en cuenta esta opción, lo cual habla sobre la estabilidad del futuro de la moneda. El caso de El Salvador también subraya la importancia del respaldo gubernamental y la creación de incentivos para la adopción de criptomonedas. Bukele ha utilizado políticas fiscales y campañas de promoción para incentivar el uso de Bitcoin. Rusia podría aprender de estas tácticas para fomentar la aceptación de criptomonedas entre sus socios comerciales. La adopción de Bitcoin en El Salvador ha puesto al país en el mapa global de las criptomonedas, atrayendo turistas y empresas tecnológicas. Si Rusia tiene éxito en su iniciativa, podría haber beneficios similares en términos de visibilidad y atracción de inversiones, lo cual sería un verdadero dolor de ojos para Occidente. La decisión de Rusia de utilizar criptomonedas para pagos transfronterizos es una respuesta directa a las sanciones occidentales y un intento de mantener su comercio internacional activo. Este movimiento refleja una tendencia global hacia la adopción de criptomonedas, como se ha visto en el caso de El Salvador. Ambas iniciativas muestran cómo las criptomonedas están redefiniendo las estrategias económicas y financieras de los países y su futuro. La implementación exitosa del Plan de Rusia para utilizar criptomonedas en pagos transfronterizos podría debilitar significativamente la hegemonía del dólar en el comercio internacional. Actualmente, el dólar es la moneda de reserva global y se utiliza en la mayoría de las transacciones internacionales. Si más países adoptan criptomonedas para sus transacciones, la demanda de dólares disminuiría, afectando su valor y reduciendo su influencia en la economía global. Un debilitamiento del dólar tendría profundas implicaciones para la economía estadounidense. La disminución de la demanda global de dólares podría aumentar los costos de endeudamiento y reducir la capacidad del país para financiar su déficit comercial y presupuestario. Además, la inflación podría aumentar a medida que el valor del dólar disminuye, lo que impactaría negativamente en el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses y todo sería una venganza financiera rusa. La reducción de la influencia del dólar también podría alterar las relaciones de poder en la economía global. Países que actualmente dependen del dólar para sus reservas internacionales podrían diversificar sus reservas hacia criptomonedas u otras monedas. Esto podría cambiar el balance de poder económico, favoreciendo a países que adoptan rápidamente estas nuevas tecnologías y debilitando el control financiero de Estados Unidos y sus aliados. Finalmente, la adopción global de criptomonedas podría impulsar la creación de nuevos sistemas financieros y comerciales que operen independientemente del dólar. Esto permitiría a los países sancionados evitar las restricciones impuestas por Estados Unidos, minando su capacidad para utilizar sanciones como herramienta de política exterior. La evolución de estos sistemas podría marcar el comienzo de una nueva era en el comercio internacional, donde las criptomonedas juegan un papel central y Estados Unidos pierde su capacidad de sancionar a otros países. Rusia y El Salvador, aunque con objetivos diferentes, han destacado en la creciente importancia de las criptomonedas en la economía global. La evolución de estas iniciativas será clave para entender el futuro de las criptomonedas en el comercio internacional y la manera en que esto sacudirá la hegemonía financiera de Occidente. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande ¡Suscríbete al canal!